¡Suscríbete al canal! 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 también por acá están los señores de protección civil se ocupan hay que checar al de san bernabé por acá están los señores de protección civil para siquiera alguna rolita y si quise lo hacemos a ver en esa ocasión al camello de igual a un poquito más de un año y le dio no 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 a el Aplausos Ahí le va mi compa, escorpión La carpa de la agua alcalina Que se anotan para una rifa Va a ser totalmente una rifa de una regadera Es totalmente gratis Allá donde está la carpa de la agua alcalina Pasen a registrarse para una rifa De un recubilete de rancho morral Señoras y señores Están pidiendo la banda a los nuevos cerritos Este chamaco es un finitazo con verdad Vamos a ver si el toro Vámonos reciocámonos riendo Para llegar contentos Señoras y señores Esa es la número cuatro Se llama jubilete de señoras y señores De rancho morral Que alvenció la banda a la gran campañita ¡Fuerza! ¡Fuerza señores! ¡Ahí está! Es el campeoncito de guerrero En el jubilete de rancho morral Es que juzgada señoras y señores Que bonita jubilete Hasta la red de este chamaco Para que no se acoge Es que el campeoncito de guerrero En el jubilete de rancho morral Se prendieron molestos dentro del ruedo ¡El aplauso mi gente! ¡El aplauso sí señor! ¡Qué jubiletazo señoras y señores! ¡Es que el corazón! ¡Se llama jubilete de rancho morral! ¡El que echarle la mano es el chamaco Para que no se acoge su vacana ¡Así se va a caer el aplauso! ¡Muy bien, amigo mío! ¡Muy bien, amigo mío! ¡No te vayas campeoncito de guerrero! ¡No te vayas campeoncito de guerrero! Perdí a su amor por sonso Por remarcar lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas honderas No le dije a mi compañera No me fue aunque me corriera Viene mío en Aragón ¿Dónde están los hombres? Y moran Sufren la pena pero lo hacen silencio Porque corren Ahí estamos señoras y señores Qué bonito corta la banda Los nuevos cerritos llevan donon Yo lo he dicho de las mejores bandas Pero por dentro Su corazón Por el que corren Si saben que bailar hasta hoy la noche arriba y sabor Pero con banda Vamos a ver a los muchachones de la banda ¿Qué es el cachito? Flor de piña, trae la flor de piña Esa no Guerrero soy yo para el niño Rebelde de zona de vega Esto todavía falta Esto todavía falta Ahí lo malo y fritaron Ahí lo malo y cuatro Lo que está en los papás Ahí está señoras y señores Este belleza negra y la leche y mamá Quitándose con la caca que el emprendió rico Este es un muchacho de Quilón, también se está gritando, es bonita jugada, señoras y señores, dámselo a la policía, yo tengo el centro de la vida, la santa era su cabeza, señoras y señores, es el que quedamos, al belleza negra, este gran gitano de Oaxaca, es jugar un señoras y señores, es un marginel de regalo, el aplauso, el aplauso bonito, señoras y señores. El gran contador, el rachito que mueve, y de mi gran ilusión, van allá los ojos negros de mi progarón. El toro se repega a veces de más, toda la gente que está en la orilla, hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Se llama el Guerrero, soy yo, enseguida nos vamos, soy yo, para el niño rebelde de Sola de Vega. Los ojos negros de la región, los ojos negros de la región, los ojos negros de la región, los ojos negros de la ciudad, en Chile, en el próximo mito, y en todos los ojos negros de la región, en el centro, el metro de Sola de Vega, yo en la orilla, señoras y señores, el reto pasa ayayay uy si señor el reto pasa ayayay uy uy si señor sin palabras sin palabras uy si señor sin palabras sin palabras el corazón Es un toro que venía mucho la parte trasera y por ahí es... A ver la raza ahora ya, que es amor de mis amor Y avanzamos, el siguiente ejemplar de la tarda se llama Diesel de Rancho Almorral Y le toca, le tocó en suerte y le toca al Maseca de Jalisco Un chamaco que está pintando bien, está descontando, está acomodándose Está agarrando experiencia, va a ser un gran jinete, de eso no tenemos la menor Y me damos un gran saludo a mi carnalito, el pizarro de Amor a Cali Después con el dominó palito del verde que se abre Y él se acomodó el Maseca y ha presionado en la mano el hombre Y todos los señores, una tuta, la fuerza, señores, acá el distrito del Morral Maseca de Jalisco lo agarro bien El distrito anda reparando y el maceta bien sentado Masea, frita, dice flujo, para sentado El distrito es ahí, no hay falso, señores, señores Y el Maseca dice Maseca, floja, maseca, no se floja Bay ella, señora, si señores, ese es el distrito del Morral que le va a quedar ahí más cerca de Jalisco, no se ha flotado, no se ha flotado está en la zona de este señor escapulado, está en la zona de cero donde dice el derecho de Morales, dice que el día de hoy se fue largo para que fue largo y hace el cabecero, y así se baja, prende el aplauso ¡Fuera, que fuerte aplauso! ¡Fuera, que fuerte aplauso! No, no, no tiene vuelta de hoja, que no tiene vuelta de hoja mi compa Cholito hasta aquí, oro, California mi compa, y eso es No, 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 no tiene vuelta de hoja, no, 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 no tiene vuelta de hoja ¡Fuera mi compa Ramo Roi! ¡Fuera la salida, vamos! ¡Vamos! ¡El niño rebelde se mueva! ¡El niño rebelde se le incomodó, señores y señores! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Y así se le genera! ¡Y la gente la mira y la empieza a agitar! ¡Bravo, bravo, chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Bravo, bravo, chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡El niño rebelde se le incomodó, señores y señores! ¡Aquí se va! ¡El niño rebelde se le incomodó, señores y señores! ¡Aquí se va! ¡Es un hijo rebelde, señores y señores! ¡Es un hijo rebelde! ¡Aquí se va! ¡Es un hijo rebelde, señores y señores! ¡Este es quienetazo! ¡Tía de niña, hija del ganadero! ¡Qué torazo, tía garrón! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vos pat wantos! ¡Vos pat wantos, eh próxima! ¡Arriba, garisco! Para el último señor, que laanst condesma a jointe Siento el contra mañado, que cuando miramos laulgal No tienen riendas ni en su pata, que se electronca La tierra sea suekora, ya les trae mi encanto Mis vueltas almas, meating nights o potterチャンネル ¡Todo besando! Soy como quiero ser Ser amigo de todos Rechaza los codos Sin ser amas no puedes reírse Su vecino, su vecino Le gusta bailar el regao Arrimo en la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que a mi chatita lo jora Le gusta bailar el regao Arrimo en la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que a mi chatita lo jora Lo que a mi chatita lo jora Es el sabor de mi tuba Yo cuando me de olvidar Es pensar 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 Es maridas Eh Hey Hey en el nuevo cerrito, señoras y señores es el último jalón el último estirón y este chamba fue su giletazo vamos a ver cómo le va con el pan y con las alturas metió las manos fuertes, señores, ahí está se quedó apático en las alturas ¿lo sientiste, güey? ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! ¡Vamos, vamos, fuertes, señores, ahí está! ¡Se quedó apático en las alturas, no lo sientiste, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Uy! ¡Siete, dos, tres, tres, tres! ¡Siete, tres, tres, tres! ¡Se fue de la! ¡Se fue de lao la grapa! ¡Se fue de lao! ¡Regálale el aplauso a este muchacho campeoncito de Guerrero! ¡El aplauso, señoras y señores! ¡Así se fue de la gente que compró boletos para rifa! Gracias por ver el video.